¡Suscríbete! Deslocó la mandíbula espontáneamente mientras rezaba el Padre Nuestro. Dime, Michael, ¿crees en el pecado? Sí, pero no creo que el demonio no se empuje a pecar. Te aconsejo que vayas a ver a un viejo amigo mío. Buongiorno. ¿El norteamericano? Sí. ¿No le gustan los gatos? No especialmente. Bienvenido a Roma. Está plagada de gatos. Cuidado que no me entre. ¿Sabe por qué es famoso el Padre Lucas? Porque ha realizado más de mil exorcismos. ¿Qué es lo que cree? Que no es el diablo. ¿Un ladrón enciende las luces al entrar en una casa a robar? No. ¿Prefiere que no se sepa que está ahí? El diablo igual. Es complicado cuando la no evidencia del diablo es en cierto modo la evidencia del diablo. ¡Se ahoga! No te veo convencido. No necesita un cura. Necesita un psiquiatra. Ten cuidado, Michael. Que optes por no creer en el diablo no te protegerá de él. Los primeros signos de una posesión son sutiles. Aislamiento social. Un temblor persistente en una extremidad. Michael. ¿Qué me está pasando? Si Lucas no pudo vencerle, ¿cómo voy a poder yo? ¡Michael! El terror es real, Michael. Es real. ¡Un hombre! ¡Dime tu nombre! Michael. Cierra la puerta, por favor. No queremos que nos molesten, ¿verdad? ¡Bien! 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 ¡Bien!